Muy buenos días para todos y para todas, hoy miércoles 20 de julio de 2022, siendo las 8 y 23 AM, damos inicio a la sesión plenaria ordinaria número 86. Un saludo muy especial para mis compañeros de la mesa directiva, San Arricón y Juan Pablo Montoya, para mis compañeros personales que hacen presencia, para la doctora Paula, que está de cumpleaños, nuestra secretaria, un aplauso. Y también una persona muy especial para nosotros, María Ingenia. A esa sí que un aplauso de todos. Maru, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Quedamos aquí a las personas que están en las barras, las personas que nos ven por redes sociales, a nuestros invitados de hoy, a nuestro invitado. Carlos Esteban Arteaga Gómez, representante estudiantil de la Universidad, institución universitaria de Migado. También a Juan Felipe Arteaga, su hermano, que también nos va a acompañar. Hoy rápidamente les voy a hablar de la mariposa Morphorodopteron. Es una extraña especie de mariposa endénica, vive entre la zona y índole, protegida de los parques nacionales naturales de la Sierra de la Nevada y su entorno. Este insecto, que al gozarse se ve marrón y al desplegar sus alas, pasa de azul eléctrico a violeta, cambia de color con la luz por sus cualidades y de incendios. Morphorodopteron es el nombre de esta especie en peligro de extinción, que habita en una zona amortiguadora de la Sierra Nevada, conocida así por ser la delgada línea existente entre la zona de recetas protegidas por el Estado y la zona intervenida para las actividades que tomamos. Después de muchos años sin ninguna información sobre la mariposa, el doctor de ciencias teológicas, Carlos Prieto Martínez, descubrió una nueva población, mientras se desplazaba por la carretera que conecta a los municipios de San Pablo con San Javier a treinta y dos kilómetros de la Sierra de Mancarina. Señora secretaria, sirva a se verificar el quórum nominal. Buenos días, señora presidenta Juliana Andrea Álvarez Salazar, vicepresidenta primera, Sara Caterina Ricóñiz, vicepresidente segundo, Juan Pablo Victoria Castañeda, vicepresidente, un segundo, Juan Pablo. Un saludo muy especial para los honoradores concejales que se encuentran dentro del recinto, Leonid Valdores Quintero, Juan Carlos Pérez Meiza, Aulia Castellpo García, Carlos Coutoza Betancú, Fernando Moracález, Sergio Moneda Pérez, José Luis Maldonado Sánchez, Gonzalo Mesa Ochoa, Lucas David Gernado, Tapia Alfonso Lótonio Agudare, Efraín Echeverry Gil, y Leo Aralizán de la Chate y Suárez. ¿Llúve llena de viento? Sí. Un saludo muy especial para también, para mi compañera, a los generales, un saludo muy especial para ustedes, las personas, si ya no tienen los cívicos de las redes sociales, para los invitados del día de hoy, de la institución, la IUS, también para las personas que se encuentran en este momento acompañándonos en las vagas, un saludo muy especial para el equipo de trabajo del consejo municipal. Señora presidenta, voy a proceder a llamar a asistencia, Julián Andrés Garcés. Presente. Sara Catarina Sincón Ruiz. Presente. Juan Pablo Montoya Castañeda. Muy buenos días, Juan Pablo Montoya presento. Le doble santo general sant Luis Suárez. Buenos días, Le doble santo presento. Efraín Ilseo de Guri. Buen días para todos y todos. Après el día de hoy presente, de ayuda secretaria. Buenos días para todos. Efraín Lucas Castavirinao. iern But oraz presente, de ayuda secretaria. Para todos. Buenos días para todas y todos, la verdad es un doño presente, señora secretaria. José Luis Maldonado Sánchez. Buenos días para todas y todas, presente. Juan Salomés Ochoa. Muy buenos días para todos y todas, presente, señora secretaria. Buenos días, Sergio Molina. Buenos días, Sergio Molina. Buenos días, Fernando Moracay. Muy buenos días y presente. Para todos y presente. Buenos días, Carlos Augusto, ¿sabes de acuerdo? Buenos días, presente. Buenos días, Pablo Andrés. Restrepo, Pablo, presente y buenos días para todos y a Candela. Saludos especiales. Juan Fernando Oliva, restrepo. Muy buenos días, Juan Díbe, presente. Juan Carlos Pérez Piazza. Buenos días para todos y todas, Pablo Andrés, presentes. Buenos días, Juan Luis Pérez, presente. Buenos días, presente. Señora secretaria. Buenos días. Señora presidente, con 16 cosas, presentes y posadas, gente y compradores. Demos lectura a la orden de una profunda. Primero, discúlpenme. Disculpenme. Primero, himno de la República de Colombia. Segundo, conversatorio del Juan, el representante estudiantil de la institución universitaria y cuidado, a fin de hacer la siguiente presentación. Acciones relevantes, teniendo en cuenta una invitación que le hizo con la asignación la Presidente del Consejo Municipal. Segundo, lectura en comunicaciones, tercero, observaciones y proposiciones. Señora Presidente, se encuentra el leído de la orden de día en su término. Pongamos las consideraciones. Gracias. 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 o San Carlos I. Pablo I. Manuel Uribe Mesa. Juan Fernando Miguel Luis Salpón. Juan Uribe sí al orden del día. Juan Carlos Vélez Mesa. Paulo M. Mesa. Dioniso Vando, Lesslie. Sí al orden del día, señor presidente. Señora Presidente, se encuentra en el orden del día aprobada por los dieciséis concejales y un concejal a un ser de nuevo le damos la bienvenida a Carlos Esteban Arteaga por ser presidente si vamos a cantar el evento primero comencemos entonces con el orden del día y no de la república con el orden del día con el orden del día el bien termina ya el bien termina ya oh gloria inaccesible oh jubile mortal el surto de dolores el bien termina ya se sobra horrible noche la libertad suprime derrama las auroras de su invencible luz la humanidad entera 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 de nacido comprende las palabras del que murió en la cruz este de julio día internacional de la independencia de Colombia haciendo a nuestros próceres en Vigadeño celebramos la independencia de un país espujante y con la esperanza de seguir creciendo juntos y en libertad y en libertad continuemos con el orden del día señor presidente sí señor presidente segundo conversatorio con el representante estudiantil de la institución universitaria de Vigado a fin de hacer la siguiente presentación acciones relevantes teniendo en cuenta una invitación que le hizo con antelación al presidente del consejo municipal de nuevo gracias por el llamado a este recinto y tiene el suelo acabado bueno muchas gracias señora presidente yo quiero iniciar extendiendo un saludo muy especial para ustedes para la mesa para los demás concejales en especial Lucas Gaviria que me dio que compartió pues el mensaje para poder asistir a esta sesión muy agradecido con cada uno de todos ustedes que hoy ya han abierto las puertas a la institución universitaria y amigados a los estudiantes para que podamos disfrutar de este espacio y conversar de todas las situaciones que han enterado de la institución universitaria se viven haciendo un saludo especial a mi hermano que está conmigo siempre en todas partes y de igual manera una felicidad muy calurosa para las dos compañeritas que se encuentran celebrando su cumpleaños el 20 de junio un día muy especial y para nosotros como ciudadanos gracias inicio entonces por contarles mi nombre es Carlos Esteban Arteaga Gómez habito actualmente en el municipio de Micado estoy en el barrio Primavera soy estudiante de la institución universitaria y invitado vengo adelantando un pregrado en derecho y actualmente estoy cursando dos segundos de mes tres meses con octavo ya viéndole próximamente el final a esta carrera de muchos amores de muchas pasiones se complementa esta carrera con mi proyecto de vida con lo que quise ser siempre desde que comencé a tener nociones y posibilidades de elegir mi participación en la sociedad Esteban Arteaga es un líder de un trabajo en el sector privado vinculado a una empresa y actualmente he venido dentro de mi historia desarrollando y acompañando varios proyectos comunitarios y sociales en pro siempre de buscar el fortalecimiento y el cumplimiento de esos finos del mismo Estado colombiano desde su constitución política nos da la posibilidad en la institución universitaria de Micado actualmente soy el representante de los estudiantes ante el Concejo ACM la institución universitaria de Micado es una institución como ustedes bien saben de orden municipal y dentro de esta institución hay unos órganos colegiados digámoslo de esta manera que representan ciertas partes si bien entendemos que por excelencia por principio nuestro alcalde el doctor Bravio es el presidente del consejo directivo la institución universitaria además del consejo directivo tiene un consejo académico y unos consejos de facultad esos consejos generalmente son elegidos bajo unos mecanismos de participación ciudadana es decir actuando bajo los mecanismos democráticos que tiene nuestra constitución política esos mecanismos democráticos pues nos permiten a nosotros los estudiantes poder tener la posibilidad de postularnos a esos cargos y buscar la oportunidad de entrar a representar esa porción de los estudiantes que vota porque al igual que en la sociedad también se presenta un nivel muy alto de abstención esa es una situación que hoy vemos como una oportunidad y a lo que le hemos venido trabajando porque lo de ángel ya que todos los seres humanos que hacen parte de una sociedad y que tienen derechos políticos puedan ejercer a la vez sus derechos en este sentido para poder elegir a sus representantes la elección la elección se dio en medio de pandemia algo muy complejo porque la campaña para la elección se hizo de manera mixta fue muy difícil en algún momento porque la mayor parte de los estudiantes estábamos recibiendo clases mediante plataformas virtuales había una porción muy mínima de estudiantes que estaban viniendo a la institución a ver clases presenciales bajo el modelo de alternancia en ese período pues lo que hicimos fue buscar a través del apoyo y el conocimiento que se tiene a través de las relaciones que se han ido creando en el instituto universitario con algunos docentes la oportunidad para asistir a esas clases virtuales dar el saludo explicar las propuestas acompañar las clases luego la autorización de una rectora para poder que permitieran que un estudiante que no estaba en el modelo de alternancia viniera a la universidad entrar a los salones le contara a los estudiantes cuál era su propuesta de trabajo para este periodo de representación académica y finalmente logramos alcanzar el objetivo que era ser elegido como representante de los estudiantes ante el consejo académico esto fue algo muy bonito porque inicialmente yo me postulé para ser representante de los estudiantes al consejo directivo fue un aprendizaje porque pues evidencié las oportunidades que tenía desde el momento de hacer la campaña esa sí fue más complicada porque esa sí fue 100% virtual y quedó elegida la otra compañera que en su momento estaba conmigo con quien hemos venido incluso trabajando de la mano y apoyándonos porque somos conscientes de que si los dividimos no logramos un objetivo común y acá lo que se tiene que buscar y alcanzar es cumplir con ese objetivo y esas necesidades que tienen en sí los estudiantes en general de pronto es importante contarles que los estudiantes de la Universidad de Picado son provenientes incluso muchos de ellos de las subregiones de Antioquia hay estudiantes que por primera vez vinieron a la ciudad a esta urbe y salieron salieron desde el colegio de un pueblo y no tienen la oportunidad de conocer una ciudad nunca habían venido a Medellín no conocían en Vigado no conocían el Valle de Aburrá con esos estudiantes hemos venido haciendo un apoyo muy grande porque hemos sido fuente de comunicación yo tengo una red social y esa red social a medida que han ido pasando los días ha ido creciendo ustedes no se imaginan la cantidad de mensajes que uno recibe a diario en esa red social de estudiantes que se inscriben incluso hasta padres de algunos estudiantes hay una anécdota muy bonita del año anterior de un hijo de un obrero del municipio de Picado que estaba incluso muy preocupado porque le delegó la posibilidad a su hijo de que hiciera el proceso de matrícula a su hijo y este señor ustedes no se imaginan eso me buscó venga ayúdeme mi hijo no se puede quedar sin estudiar yo no puedo dejar a este muchacho así es el único hijo es el único de la mayoría que va a poder entrar a una universidad estudiar bueno aprovechando todas esas posibilidades que se dieron pues logramos ayudarle al señor yo sé que ustedes de esto deben de entender porque si yo me mantengo lleno en algunas ocasiones de mensajes y de pendientes de los estudiantes no me imagino ustedes que representan una profesión tan grande de la sociedad no es fácil en muchas ocasiones ustedes deben de tener 100, 200, 500 mil solicitudes y contactos que ustedes manejan a diario gracias yo lo resalto y lo valoro porque tener la capacidad de gestionar de tantas cosas a una comunidad sin perder con el paso de los días ese amor por la labor que hacen yo creo que en ese sentido si les doy un reconocimiento muy extraño a ustedes porque no es tan fácil en algunas ocasiones en el ser ese grado de representación por algunas personas un representante de los estudiantes que hacen preguntarán ustedes bueno pero representante de los estudiantes del consejo académico que hace el consejo académico bueno el consejo académico inicialmente pues tiene unos representantes que en principio es la rectora la doctora Blanca Liria que les sirve un saludo muy especial acude además al consejo académico la representación del vicerector el doctor Henry Roncancio y además de ello todos los cercanos de las facultades de la facultad de ciencias jurídicas de la facultad de ciencias empresariales y así sucesivamente además asiste el secretario general de la Universidad Migrado que tiene participación pero no tiene voto y asisten dos invitados permanentes que son del área de admisiones el consejo académico es el que se encarga de velar y de regular o de aprobar todo lo que tiene que ver con el índole académico de la institución universitaria nosotros evaluamos el cronograma del semestre las fechas que van a hacer las evaluaciones los docentes que se requieren aprobamos la vinculación por ejemplo de programas o especializaciones nuevas en este momento estamos trabajando porque vienen unas especializaciones que si bien es cierto yo no soy el canal oficial de comunicación de la universidad no podría utilizar este espacio para decirles cuáles son las decisiones que al interior del consejo se han venido tomando respecto al tema de la implementación de nuevas especializaciones ya en su momento la institución universitaria a través de sus vías y sus canales oficiales de comunicación lo van a saber pero si están muy contentos porque por ejemplo desde el consejo aprobamos una especialización que arranca este semestre y es la especialización en Derecho Laboral y Seguridad Social eso es un logro muy importante porque cada vez la institución universitaria se viene dando su buen nombre y ganando su reconocimiento en todo el sector académico hoy en día tenemos una noticia muy especial que todos ustedes conocieron que vieron a través de los mensajes que nuestro alcalde compartió y es la acreditación de la institución universitaria aplicada acreditación que hoy en el próximo 4 de agosto vamos a celebrar la invitación por parte de la universidad yo espero que la universidad también los invite a ustedes porque ustedes han hecho parte de la construcción de este sueño y no solamente porque sean miembros de este cuerpo colegiado en este periodo sino porque acá hay concejales que incluso participaron en la formación de la institución universitaria desde hace algunos años en estos días que estuve en una de las sesiones del consejo cuyo escuchan y a mi me llena eso de orgullo y de satisfacción porque cuando yo estaba pequeño yo siempre decía que bacanería poder entrar a esta universidad no había entrado por recursos porque yo pensaba que esto era tal que tenía una barrera que me impedía ir a averiguar porque yo decía no, si será cuando me tomé la oportunidad de venir a averiguar los costos y darme cuenta de la calidad educativa que tenía esta universidad yo no me sorprendí y de hecho hasta me sentí mal porque le dije madre, imposible que de pasar tanto tiempo simplemente por no haber ido hoy esa posibilidad de entrar a la universidad está abierta para mucha gente porque desde desde la decisión que adoptó el gobierno nacional y que la municipio en este caso pues la administración como la decisión en conjunto con la universidad de apoyarse y acompañarla como es la política de gratuidad pues eso le da la posibilidad a muchos estudiantes que puedan tener hoy la posibilidad de estar estudiando para poder alcanzar sus sueños porque bien como lo dice la institución universitaria dentro de su visión la universidad tiene una visión que es la formación integral de los seres humanos y la formación integral de los seres humanos precisamente se da a través de ese acompañamiento de la institución universitaria que viene dándole a todos los estudiantes dentro del proceso de representación académica hemos tenido que sortear muchas situaciones que en algún momento pueden incluso hasta generar de pronto malestar entre las partes yo digo malestar entre las partes se hace una referencia a otro de los estudiantes y la institución universitaria porque muchas veces las decisiones o los mensajes que se llevan son mensajes que pueden causar incomodidad pero siempre se ha dejado claro que desde la representación de los estudiantes la voz de los estudiantes no puede limitar las necesidades de los mismos estudiantes acá hay estudiantes que lo buscan a uno y le dicen repre regálame una fotocopia repre como hago yo para que la universidad me pueda dar un almuerzo como se le van a hacer los compañeros repre es que yo trabajo y me colocaron una materia en un horario que no la puedo ver y le pregunté al profesor y el profesor me dijo que le hiciera si trabajaba o estudiaba son cosas que yo no escucho y me dicen si es normal que este tipo de cosas pasa yo tengo cubierta mi necesidad de alimentación pero el otro que yo tengo cubierta mi necesidad de trastorno pero el otro que yo no tengo inconveniente tener la posibilidad para un semestre pero el otro que entonces la universidad pensando en todas esas cosas ha desarrollado una serie de acuerdos que ha permitido que los estudiantes hoy puedan tener ciertas ayudas por ejemplo hay estudiantes que tienen la posibilidad de recibir un beneficio un apoyo en alimentación veo uno al mediodía estudiantes haciendo fila para pedir la bandeja porque es para comprarlo obviamente en algún caso es difícil porque los costos de la cafetería son elevados y es una manifestación que hacen los estudiantes en un periodo diciendo porque pues si una gaseosa por hablar en la calle vale mil ochocientos dos mil no es posible que adentro haga tres mil tres mil quinientos hay situaciones hay situaciones que seguramente habrá que revisar en el curso del proceso hay estudiantes que el profesor tiene para pagar esa gaseosa hay estudiantes que no disponen de hacer el curso nada yo me paro a ver que la estudiantes a fresco a tígito me sentaba a comer con ellos a conversar y de todas esas conversaciones salen esas cosas entonces hay una situación muy importante y es desde la necesidad de los estudiantes que yo no quisiera dejar pasar de largo este espacio para planteárselas a ustedes y pedirles que dentro de sus posibilidades está el acompañamiento para que algunos de esos aspectos se puedan mejorar pues sería muy importante poder contar con ellos esto no significa que la universidad no tenga compromiso y no se haya eh involucrado en estos aspectos la universidad ha sido muy receptiva y muy dirigente frente a todas estas funciones lo que pasa es que eh en cualquier espacio en cualquier escenario se puede de una muy buena manera eh ventilar y comentar las cosas que los estudiantes necesitamos por ejemplo eh dentro de las necesidades que hay y que lo manifiesto como una situación preocupante es el incremento en el consumo de sustancias psicoactivas de muchos compañeros de de la universidad es preocupante usted en muchos casos ver como se ha aumentado el consumo de marihuana de sustancias cortidas a través de aboteadores compañeros que ingieren pedidas en friagantes eso es preocupante porque una sociedad enferma es sinónimo de que algo no estamos haciendo bien y en ese sentido a mi parecer yo considero que a pesar de que la universidad viene adelantando unos programas muy importantes para acompañar a sus compañeros que están con esa situación se creó una estrategia comunicación que se llama el semáforo que básicamente es que están en rojo los compañeros que generalmente tienen la práctica del consumo en amarillo los compañeros que pueden estar cerca de personas que consumen los compañeros que obviamente no tienen esas prácticas pero eso tiene que ir más allá eso tiene que ir con un acompañamiento psicomeagónico un acompañamiento de orientación obviamente antes de llegar a una actitud coercitiva porque lo último que se puede usar sería eso a mi parecer las personas que consumen generalmente como yo soy un médico no soy especialista en eso pero en estos días creo que esta es una sesión en la que estuvo el decano y del doctor Álvaro y precisamente se habla de que los estudiantes son las personas que tienen el problema del consumo es porque tienen unas situaciones psicológicas y de salud que los llevan a ello necesitamos un acompañamiento por parte de la administración para lograr disminuir esos consumos porque pues hay personas que no consumimos y generalmente ese tipo de prácticas no son cómodas para uno para mi no es cómodo pasar por un lugar en el que hay uno de cualquier estancia que realmente no no es tan cómodo entonces esa es una necesidad que tenemos y se las quiero dar hoy acá en segundo lugar nosotros como representante de los estudiantes necesitamos un espacio dentro de la universidad dotado así sea con un escritorio o un área física pero que sea un lugar en el que los estudiantes que ahí está el representante de los estudiantes porque hoy los estudiantes están limitados a la comunicación con el representante solamente porque el representante tiene una red social si yo no tuviera una red social yo no tendría como consultar a los estudiantes de la universidad y eso que yo soy de los representantes que me meto a los alumnos le pido permiso al docente y saludo compañeros yo no como se dice yo no sufro de pena para mantener un escenario y saludar a mis compañeros o estar con ellos incluso hace poco una situación con un docente en la que unos compañeros o compañeras se quejaban con una situación que realmente pues eso ya si es directamente por parte de la universidad que tienen que dar al trámite pero es inconcedible que se presenten situaciones que afecten de pronto el buen nombre o que incluso hasta lleguen a esas susceptibilidades con estudiantes porque tenemos que entender que los estudiantes tienen un temperamento fuerte eso es inconcedible es bueno entender que otra persona tiene un temperamento fuerte claro pero quien entiende que yo tengo un temperamento que yo tengo una un estado emocioncínico porque no pues ponerte mis zapatos y no podemos mirar de que manera nos fluimos porque pues sería muy duro uno ver que una persona lo busque a uno y lo llame diez minutos para contarle su problema y nueve minutos y medio de llorar eso es una cosa realmente preocupante que uno dice no es normal que pase en una universidad de carácter público digámoslo de esta manera en donde hay profesionales que están capacitando formando y desarrollando personas que van a ser el futuro de la sociedad de esta universidad seguramente van a salir muchas personas que van a ser jefes en algunas empresas van a salir abogados que van a tener representaciones de la sociedad pueden salir jueces pueden salir magistrados pero que estamos nosotros formando como van a ser esos jueces como van a ser los magistrados como van a ser los psicólogos si hoy los estamos de pronto afectando con mecanismos de expresión simplemente para que cumplan con una nota y eso radica en una necesidad muy grande que tenemos y es una de mis propuestas que este semestre que viene la vamos a sacar adelante y es la modificación de algunas partes del reglamento académico en la universidad de Chicago todo el tiempo es una evaluación dos clases y un seguimiento del 15 otras dos clases y otro seguimiento del 15 otras dos clases y otros seguimiento y el parcial otras dos clases y otros seguimiento otras dos clases y otros seguimiento y después el final y tenemos solamente estudiamos un semestre pero en realidad vemos que hace 4 meses y medio y esos 4 meses y medio nos gastamos casi que 4 semanas evaluando entonces que estamos viendo nos dieron la acreditación pero todavía nos falta mucho para poder avanzar en esos procesos se llama para la universidad pontificia olivariana y encuentra un evaluativo diferente en la universidad de Medellín en la universidad nacional en la universidad de Antioch y son mecanismos de evaluación que retan al estudiante para que tenga una mejor capacidad de estudio y pueda alcanzar un mejor valor y conocimiento y conocimiento pero son dos o tres evaluaciones en ese semestre y dos más se prepara el estudiante para presentar una evaluación de un porcentaje del 35 del 40 otra del 30 y luego al final del 40 y ahí ya se fue el semestre y hay mayores posibilidades para que el estudiante adquiera un conocimiento porque es eso de evaluar y evaluar hay muchos compañeros que llegan al 60% de la materia evaluada y ya dejan de venir a clase y ustedes vean los primeros semestres los aviones llenos y después de que pasa el parcial que ya va completo el 60 los aviones añitar y me dicen ¿será que estos compañeros cancelan la materia y se fueron? y va una pregunta y no, los compañeros no van incluso hay compañeros que muchas veces cuando llegan al 40 al 50 al 45% de las evaluaciones se van perdiendo esa es la honor pero yo voy a cancelar no cancelen es que esa tiene que ser la última que usted tiene estudiante la última que usted tiene estudiante tiene que ser cancelar la materia pero es la primera opción que le he hecho y los entretan yo los cogo y les digo venga vamos a hablar con el docente como que cancelaré hermano como que le ocurre que usted va a fallar a su familia hermano que está esperando que usted termine el semestre y usted sea profesional venga hablemos con el docente para mirar que fue hermano docente A este estudiante tiene esta situación y se siente un raro porque el estudiante o no pudo asistir porque la mamá está enferma por cantidad de situaciones y logra uno ganar un poco las cosas porque esa complicación docente estudiante nunca se puede perder bien aplica el dicho que le dicen a uno nunca pelea con un profesor ni con un policía ni con la mamá y eso es una de las básicas con las que uno se tiene que ir para cualquier parte y yo le digo a muchos compañeros hombre no peleen con el docente siéntese y abre con el docente el docente es amigo el docente fue estudiante el docente entiendo y buscamos la manera en que el mundo se pasa entonces el tercer lugar es que nosotros necesitamos un presupuesto de la universidad para poder desarrollar actividades de bienestar y demás la universidad tiene aprobado un presupuesto para bienestar eso es cierto pero muchas veces se queda uno corto para poder hacer actividades aquí con los estudiantes no todos los estudiantes acudieron a las actividades que programa la universidad por eso por eso a mi parecer son atractivas pero hay una oportunidad muy grande dentro de esa oportunidad hace poco sugerimos por solicitud de un estudiante que la universidad realizará una batalla de rap eso está muy mencionado por estos días porque este señor loquillo pues está en una plataforma internacional que vienen a esas batallas y ha sido un gran impresionante y estos estudiantes me buscaron llamo la propuesta de bienestar y recibimos el apoyo de la universidad la actividad se hizo y fue un éxito lo otro hubo una semana de la innovación y tuvimos la oportunidad de acompañar a unos emprendedores no sé si ustedes vieron en la plazoleta principal vendiendo sus productos una estudiante que apunta de solteritas y dobladas para que se necesite eso es una cosa maravillosa usted ve que esa niña lo busque y le diga a Rafa muchas gracias y me vendieron el cabillo mi madre que bacán tener la posibilidad de tener un universo para poder pagarte tus estudios porque la muchacha no vive en el municipio en Vigado y no puede beneficiarse por ejemplo de algunos beneficios que tiene la universidad para las personas en el municipio en Vigado y tampoco puede ser beneficiaria matrícula cero entonces a esas personas les sirve por ejemplo esa feria de emprendimiento en cuarto lugar ustedes bien saben que el transporte integrado en el municipio mira estas cosas esa es una situación que a los estudiantes les pesa porque hay compañeros que aunque ustedes no lo crean se suben caminando desde la estación del metro hasta la universidad llegan cuadrados a tomar agua y una llave y esos mismos compañeros salen de la universidad caminando hasta la estación del metro porque no tienen con que y les toca bajarse en grupos porque hay estudiantes que son muy incantinos y les da temor caminar de pronto en la noche solos para ir hasta sus casas nosotros en la universidad en Vigado necesitamos una estación encima eso es una necesidad impresionante ¿por qué? porque es que es inconcebible aunque al joven siente eléctrica y ustedes dirán no, pero es que ¿quién sube ciclas tramigado? una persona con necesidad la eléctrica una persona con necesidad le pealea de la estación del metro hasta la universidad le pealea ustedes no se acuerdan cuando los futbolistas profesionales que salieron hace muchos años sabían que a Aracués que a Aracués que no se preocupó un futbolista de su barrio en Alomos cuando hay querer todo se puede entonces en ese sentido yo sí les pido que si entre las posibilidades de ustedes está hacer la respectiva gestión y elevar la petición al área metropolitana aprovechando que el Vigado ya forma parte de ella para que nos den la posibilidad de tener una estación en cicla dentro de la universidad eso sería maravilloso la universidad nacional la tiene entonces no hay razones como para que la patria digan no, no se puede si se puede porque hay instituciones universitarias allá que la tiene el Politécnico tiene estaciones en la universidad en Vicado deberíamos de tener también en cicla lo cuarto tiene que ver con un apoyo que antes la universidad le daba a los estudiantes que era económico para los pasajes que era como un convenio que se tenía con el metro que bueno que desde la administración se pueda adelantar esa posibilidad nuevamente para que los compañeros que no pueden montar bicicleta aunque les toca pagar el metro se puedan beneficiar en algún aspecto para poder llegar en el metro y en el integral hasta la universidad lo quinto sería apoyarlos apoyarme en ustedes para que podamos seguir contando con la posibilidad de seguir el consejo tan cerca a nosotros personalmente nos da mucha tristeza que entre unos días ustedes ya tengan que ir de acá porque sabemos que ya va a estar listo el vecino he visto las publicaciones y lo que va a quedar bien bonito que envidia tan grande y un espacio para trabajar maravilloso pero no se les olvide que estos este espacio que tienen aquí tan sencillo nos ha recogido con mucho amor y que bueno que ustedes en algún momento pudieran tomar la iniciativa de esos estudiantes de la universidad que acaban nuevamente con los estudiantes que escuchemos la necesidad de todos los estudiantes y que tengan la oportunidad de poder acceder a este espacio porque si bien es cierto que para llegar a este espacio hay que ser elegido mediante un ejercicio democrático no se nos puede dar que somos ustedes los que representan esas necesidades de la comunidad a quienes para terminar con esta intervención doy el agradecimiento porque lo están haciendo muy bien el municipio de Picaba es un ejemplo en el Valle de Amorraia a nivel nacional de sus políticas de su administración de sus concejales de su inversión realmente uno se siente muy orgulloso de contar con la representación como ciudadano de todos ustedes eso yo les daría de mi parte un reconocimiento y les diría muchas gracias por esa representación que hacen de la sociedad gracias por apostar y por creer en el futuro de los estudiantes de la Universidad del Vigado gracias porque hace algunos días aprobaron unas vigencias futuras para la Universidad en prueba de buscar unos proyectos yo estuve aquí en la sesión me he acompañado muchas porque me gustan esto me da alegría me genera satisfacción entonces no se les olvide yo tengo unas redes sociales que es el único mecanismo de comunicación que tengo con los estudiantes se llama El RepreIV en Instagram me pueden encontrar muchas gracias por la oportunidad señora Presidente y para los demás un abrazo muy grande para todos y un aplauso para ustedes por esa voluntad de la Universidad este año es bueno tener esta clase de personas como usted aquí en el recinto a Lucas Naviglia muchas gracias porque él fue también el de la iniciativa en traerlo a usted acá al consejo es bueno escuchar todo ese liderazgo de personas jóvenes con tantas ideas y con tanta preocupación por sus estudiantes y por la universidad muchas gracias presidente y de igual manera no se si el público hay un cliente claro que si ya le voy a dar el uso de la palabra entonces a los concejales que deseen intervenir de hoy le doy le doy le doy la palabra a Efraín Echeverry buenos días muchas gracias señor presidente que a mí me da me da mucha tristeza y Carlos también he escuchado plantear en varias ocasiones este tema como tenemos nosotros una institución universitaria de orden municipal cuando hablamos de la orden municipal se nos sobreentiende que es el municipio que tiene que buscar los recursos de la sostenibilidad de la institución universitaria que aquí estábamos mirando y el año pasado le quedamos por supuesto a la universidad 4.800 millones de pesos y eso está bien y eso es mal a mí me parece poco para lo que necesita la universidad los 4.800 millones de pesos pero lo que yo no puedo compartir es que siendo una institución universitaria de orden municipal más del 60% de la universidad de la universidad y tenemos muchachos que viven ahí a una cuadra o dos cuadras de la universidad y muchos en los barrios del migado que quieren entrar a la universidad del migado y no lo han podido hacer antes podríamos decir no, es que no tenemos no nos dan los recursos para continuar eh todos estos muchachos que quieren ingresar a la universidad en nuestro municipio bueno y entonces ahora que tenemos la gratuidad ¿cómo entonces estamos trayendo la gente de ahora a estudiar a nuestra universidad? porque entonces no hacemos una reglamentación si es que si es que la ley no nos lo permite si es que tenemos obligatoriamente que hacer un concurso o presentar una prueba para poder ingresar a la universidad eh que los que son desligados y que requieren una ayuda económica para que tengan un contacto diferencial para que puedan ingresar más fáciles que lo que fuera y si no nos obligan a la ley que creo que no nos puede obligar porque somos una universidad municipal no nacional porque primero no entonces aprovechando la gratuidad que me parece que que ese programa de gratuidad va a continuar en este gobierno porque fue una de las banderas principales también del gobierno de la campaña la gratuidad para los estudiantes ¿por qué no entonces por qué no entonces entran primero nuestros estudiantes? ¿por qué tenemos que tener más del 60% de estudiantes que fuera desligado? entonces ¿para qué tenemos una universidad desligado? se sobreentiende que si es una universidad desligado es para desligado y para la gente desligada es que son eh pocos los 4.800 millones de pérdicos que se le atiendan pero muchos si realmente no estamos desligado a nuestros propios aspirantes desligados a esa institución universitaria entonces aquí sí falta eh me parece que voluntades políticas y también falta replantear el tema del ingreso a la institución universitaria desligado porque no es justo no es justo que tantas personas quieran entrar a la universidad desligado siendo desligado si no pueden empezar a la institución universitaria realmente a mi me me molesta me preocupa a veces también los directivos los lectores de la de la universidad como que esta universidad como que no piensan sino unos enlacen unos discursos que mejor dicho lo dejan a pulo casi que por allá en el aire cuando venían aquí a esconder unos discursos que uno decía no es que estamos en la universidad de Galván no estábamos desligados y otros que pareciera ser que la indigencia política no existe que nos desconocen totalmente que solamente tienen como en estar allá por ganarse un salario como rectores de una universidad es cierto que la universidad ha avanzado es cierto que tenemos una un buen nivel académico que la institución que es un mercado profesional es muy bueno y que aquí hay varios empresarios de la universidad que son muy buenos profesionales pero falta mucho más por hacer ese desconocimiento a veces de los directivos de la institución universitaria con la inmensa política pues a uno también lo preocupa a veces es la falta de relaciones públicas hay que decirlo así porque no tienen ni siquiera relaciones públicas para tratar a las personas y si eso hagan con los dirigentes que podrán hacer con los estudiantes o que podrán hacer con los ciudadanos y a quien no a mi no me da temor decirlo es que esa es la triste realidad que tristeza uno es directivo de la universidad mejor dicho para hablar tanto de una señora ventana de la universidad eso es lo que dice mucho de una universidad o no eso es lo que dice mucho de una universidad hay que tener tariema hay que tener relaciones públicas hay que ser amables con la gente hay que ser cordiales con la gente es que a la gente no necesariamente para ser cordiales y amables hay que decirle que sí hay que ser respetuoso para ellos están en esas instituciones la verdad me molesta mucho y me siento muy triste que tantos jóvenes que quieren ingresar en nuestra universidad no lo pueden hacer siendo una universidad pública de orden municipal muchas gracias muchas gracias muchas gracias por la presidencia por la última le damos solución a la palabra le damos solución a la palabra le damos solución a la palabra gracias un saludo especial para todos los que van llegando los líderes buenos días a mis compañeros condenales a los universidades públicos y ha sido bienvenida la necesito muchas gracias por visitarlos y me alegra mucho que y eres como tú pues se presenten acá desde esta perspectiva tan progresiva eso es muy interesante y haga muy bien también el proceso formativo que encuentras en este momento eh al respecto pues recuerdo un poco de las ideas que presentaste y creo que compartimos varias uno eh hace poco en las funciones del año 2017 la edición de investigación exploratoria no alcancé a terminarlo sobre el saber pedagógico y los maestros universitarios es la investigación que como te digo no alcance a terminarla daba como resultado de que una de las grandes falencias que tiene esta universidad y todas porque no es más no solamente la edición universitaria de Pilato sino de su gran cantidad de universidades en el país es que muchos de los que están ostentando hoy las cátedras universitarias son personas que no han tenido contacto con la pedagogía y eso de entrada ya es más o menos que hay que tener las alarmas porque el maestro se hace en relación con la pedagogía y cuando no hay relación con la pedagogía pues entonces encuentra uno situaciones como las que tú estás hoy presentando maestros que de alguna manera deshumanizan el proceso formativo entonces yo creo que eso es una de los asuntos que podemos ir trabajando de cómo el requisito fundamental para poder que la cátedra sea el de ser el de tener por lo menos por lo menos eh el título que se hace el seis meses ya se nos vaya aterrador usted va para un pulcito cualquiera el seis meses se entregan usted está capacitado para ser un centro universitario cierto pero bueno así es la normativa nacional ahí no puede conocer todavía nada eh el otro aspecto importante es el que tendremos que revisar entonces ese sistema evaluativo de la universidad la universidad tiene un modelo pedagógico y es el modelo diálogo y el modelo diálogo tiene como principio fundamental la organización y cuando tú presentas ese entonces habrá que revisar muy bien como estamos asumiendo los docentes los estudiantes ante los directivos del modelo pedagógico siempre he sido partidario de que cuando el modelo pedagógico no está empeante en las clases hay fallas y eso hay que revisarlo sustancialmente y hacer una pregunta si la tienes y es si los programas deben estar universitarios que están actualmente pues realmente a resporte a las necesidades de los estudiantes que hoy están inscritos en nuestra universidad ¿por qué? hoy me vine en bicicleta hace mucho rato que no cogía mi bicicleta y digo bueno hoy me voy a venir en bicicleta y llego y dios sorpresa no hay donde sanitar la bicicleta entonces hay un particular que en la universidad no la entregamos eh parqueadero de bicicleta ¿es cierto? porque tú lo decías claramente hay muchos estudiantes que su medio de transporte es la bicicleta además es una ayuda es una ayuda que si hay pero eso es un parqueadero aquí también también se tiene que haber un parqueadero de bicicletas entonces hay que llamar la atención a la universidad que incentive más más el uso de la bicicleta tal y como tú lo planteas por lo demás felicitaciones y bueno acá usted tiene un consejo a mí por eso usted no lo discuta todos los consejales porque además hay muchos que son interesados de la universidad pues que hagan en su corazón la institución universitaria y con gusto estaremos ahí prestos a las solicitudes un abrazo muchas gracias señora presidenta ahí se la entraron doctor Lengue le damos el uso de la palabra a la doctora de 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 la doctora bueno muy buenos días nuevamente para todas y todas y saludar a las personas que nos acompañan de parte de la administración la administración municipal y a los líderes y líderes sociales que están llegando para la sesión de comisión que se adelantará ahorita yo quiero darle pues unas palabras a Carlos Esteban Arteaga Gómez por lo que vino a expresarnos el día de hoy felicitarlo por esa carrera de derecho yo creo que es la carrera que soy abogado también y creo que todos los ciudadanos deberíamos tener esa base de conocimiento del conocimiento del estado del conocimiento del contrato social del conocimiento del acuerdo de voluntades que es una constitución política y de ahí para adelante tendríamos una mejor sociedad felicitarlo porque realmente realmente es un líder y no es un líder porque tenga un título de esto o lo otro o porque lo hayan elegido para un cargo digamos lo público dentro del Estatuto Militario sino que es un líder porque tiene esa capacidad de sentir empatía por los problemas de los demás eso es lo más importante y eso es lo que yo creo que tiene ese cocheo municipal y lo que nos toca todos los días lo que usted nos contaba el día de hoy es lo que nosotros hacemos también con mucho amor y mucho gusto y es sentarnos con una persona escuchar su problema pero entenderlo y acompañarlo en la búsqueda de una solución algunos temas importantes que tocaste es por ejemplo el tema de la bicicleta y la estación de Chica te cuento que por parte de la alcaldía en Ligado hemos venido trabajando el tema de movilidad y tenemos todo dispuesto necesitamos un impulso y de pronto un apoyo acá del consejo municipal porque estamos pendientes de un apoyo por parte de la área metropolitana que nos ha ayudado mucho en Ligado pero necesitamos que nos ayude más y que nos ayude con esta estación de Chica en la universidad ya la rectora Blanca ha habido que ya construya la estación de la universidad la parte pues externa y necesitamos el apoyo del área es porque se quiere innovar con las bicicletas eléctricas y el área tiene ese programa ya antes de empezar a implementar la CMD necesitamos que las que va a poner en el tipo va a 30 en Ligado entre la estación del metro y la universidad en Ligado entonces los que nos puedan apoyar a hacer fuerza con eso precisamente el sábado en la inauguración del parquecito infantil de la nueva obra que se empezó a realizar estaba el secretario de movilidad del alcalde el director del área y yo estaba presente y abordamos al doctor para pedirle ese apoyo de esas bicicletas eléctricas para que no sea que una persona tenga que usarla y desgastarse físicamente por necesidad sino que sea un medio de transporte cómodo del metro a la universidad entonces es un programa que está avanzando y que bueno que a través con Lucas con vos sumemos esfuerzos para eso también hay un tema que mencionaste de la evaluación yo tengo el orgullo de ser regresado a la universidad en Ligado de Derecho de una de mis especializaciones y de ser docente de cátedra y realmente realmente es difícil que muchas materias que algunos docentes pues sean como esa barrera donde los estudiantes se chocan y ahí no pueden pasar es muy duro lo que tú dices pero también es muy importante que como representante de los estudiantes alientan mucho a los estudiantes a la responsabilidad con el proceso de formación porque realmente uno no evalúa por capricho uno necesita darle una aprobación a un estudiante y saber que es estudiante y es una introspección de unos conceptos básicos del área del conocimiento que uno está enseñando ejemplo yo en Derecho Urbanístico necesito que una persona tenga unos conceptos básicos de construcción de un POT de los elementos estructurantes de una ciudad del modelo de ciudad por decir cualquier cosa ¿cierto? necesito que un estudiante que apruebe esa materia tenga esos elementos en su psique ¿cierto? y sepa desenvolverse sepa buscar las normas que cuando sea un abogado y haga una consulta de urbanismo pues no va a ser un experto que no va a ser un especialista pero si va a saber donde buscar y como es el debido proceso en esa área urbanístico y con que otras áreas de Derecho se relacionan entonces muchas veces los estudiantes vemos una falta de compromiso también con el conocimiento vemos que leer una sentencia un texto a veces le quieren hacer el quito ¿cierto? entonces es muy importante también que tengas esa otra cara de la moneda y alientes a los estudiantes a ser excelentes estudiantes porque el tiempo que tienen en la universidad ver 6 meses de urbanismo ver 6 meses de general del proceso de obligaciones de contratos eso no lo vuelven a ver y cuando sean profesionales van a necesitar esas herramientas básicas para poder con responsabilidad social y profesional resolver los problemas de una comunidad de un cliente entonces es como que tiene que haber ese equilibrio ni puede ser una muralla una materia y un profesor ni puede ser como que asistamos y ganamos listo por otro lado ahí con Leo Leo pues es un gran compañero mío y a veces chocamos en ideas que es muy importante para la educación y para la construcción social yo también yo creo que también tiene que haber un equilibrio entre la pedagogía y la cátedra porque a veces tenemos profesores que tienen toda la capacidad de enseñar pero no tienen el conocimiento práctico de un área que están enseñando entonces sí tenemos herramientas metodológicas escuelas de pensamiento tenemos muchas cosas como docentes pero a veces valga la experiencia y es muy importante que haya ese equilibrio ser buen pedagogo pero también tener experiencia práctica lo que se está enseñando ¿por qué? yo también pasé por la universidad y vi profesores que leían todo el libro todo el tratado de derechos civil de Camayo o todo el tratado de derechos romanos de Garcés etcétera y lo leían pero dónde está la aplicación práctica de esos principios de derechos romanos en la vida cotidiana donde yo frente a un juez logré salvar un caso de una sucesión porque apliqué tal principio del derecho romano y ahí veo esa práctica eso es muy importante entonces tiene que haber un equilibrio más preparación para herramientas pedagógicas pero siempre docentes con el conocimiento técnico y experiencial pues o empírico bueno y leo si hay parqueadero y bicicleta en la universidad lo que pasa es que no está acá abajo pero está en una zona preferencial que el nuevo acceso de la universidad es por la parte de atrás entran y está en el bloque de la biblioteca muy grande muy bueno avanzado de financiado entonces tenemos que conocer la universidad por dentro antes de de pronto lanzar apreciaciones incorrectas por lo demás por lo demás por la máquina que ahorita lo invito cuando se acabe la sesión de los compañeros y y a Carlos Esteban te hagan felicitarnos por esta operación de servicio eso es así es que vamos a salir adelante esa vuelta de darle un impulso al que en cuanto más lo necesita es incorrable en el corazón de las personas muchas gracias le damos el uso de la palabra a Carlos con buenos días para nuestra presidenta con los presidentes primero y segundo los colegas concejales y las personas que nos acompañan en las barras la doctora y la secretaria de planeación eh yo solo quiero contarles que por un debate como este hace ya ocho años el CEPI empezó la gratuidad porque citamos la doctora Lina en ese momento y le contamos le hicimos cuentas donde tenía 500 estudiantes en Viga de ellos les dábamos 4 mil millones entonces decíamos que era mejor ponernos a estudiar en el tecnológico y lo salía mejor meter los 500 en Viga de ellos allá pagarles a 2 millones el semestre y le hicieron y le hicieron no teníamos problemas salían bien eso mismo se los he dicho yo en la universidad de Viga de nosotros nos quedamos cortos los concejales y también los alcaldes en el momento porque no podemos de Viga de ellos tranquilamente si nos gastamos tanta plata en diferentes cosas es que 5 mil millones le tengo 10 mil pero vamos a que los de Viga de ellos estén gratis si me entienden que puedan estudiar gratis en la universidad y ya me dejaron una decisión lo hizo hoy Medellín aprobó gratuidad el gobierno le cubre digamos 5 mil aquí lo van a cubrir dos mil quinientos tres mil nosotros vamos a cubrir los dos mil es que en Vigado no es pobre para para conspiar en Vigado tiene los recursos para hacer esto hay que tomar una decisión tiene una decisión pública y eso lo tenemos que educar nosotros con el señor alcalde Braulio es el que más ha querido es que Braulio quiere la universidad Braulio le tocó estudiar con mucho sacrificio y él dijo y el que se preguntaba estos días ¿por qué quitaron los propuestos participantes para la universidad? gracias a Dios a ese acuerdo que viene van a volver para que las comunidades voten y esos y esos y esos y esos en este caso fue que estudiaron muchos muchachos de la mina San Rafael los extractos unidos del Vigado con esa plata pero por eso participativo la cambiaron y es el cambio que hicieron mejor dicho eso fue así de sencilla y fue manejada hoy San Plata tiene que volver jerarquíos, ese acuerdo que se va a modificar, es el que tienen que aprobar con esa modificación, para que la plata vuelva y que las comunidades digan, que tenemos dos mil millones, bueno, mil millones para la educación es que la educación es todo hay proyectos muy buenos pero el mejor es la educación total, entonces miren como con una idea mía voy a seguir gratis aquí no lo reconozcan pero una idea y una propuesta de que los uso, la gratuidad y hubo un compromiso con el alcalde Raúl Cardona que nos lo hizo en el momento y hoy tenemos gratuidad queremos que la universidad en Vigado diga lo mismo, que nuestros envigadeños esta semana me decía un niño de la cancha de la Rafa de Medellos Cano me presenté, pasé pero no me dieron gratuidad no pudo matricular oiga, la mamá trae los restaurantes escolares ¿saben qué? por ningún lado hubo ¿por qué? porque ayer pues como tres mil algo y se presentaron cuatro mil entonces quedaron mil jóvenes por fuera y quedaron mil jóvenes de Vigado la mayoría son de Vigado porque desgraciadamente la plata que manda la nación es para todos no pueden decir son los envigadeños para todos entonces ahí estamos perdiendo y esos mil los tenemos que escuchar nosotros es que no les dé miedo no les dé miedo tenemos un alcalde que le gusta este tema y se lo vamos a proponer ahora en el propuesto alcalde metámonos pero vamos a cubrir los datos que faltan agríguez y concejales que ese es lo único que le podemos dejar a los hijos de nosotros la educación gracias le damos el uso de la palabra a Sergio Ramírez muchas gracias señora presidenta buenos días para todos Carlos Esteban usted tiene una tarea muy grande y es no solamente ver la universidad como organismo vivo desde adentro sino verla a la siente desde adentro la universidad anticipo yo nunca he sido docente de la institución universitaria de Vigado y creo que eso antes me permite hacer un análisis más tranquilo de la institución porque de alguna manera como yo he denominado en Vigado desde hace más o menos 16 años es que hay una especie de endogamia dentro de la misma universidad no solo la institución de Vigado la institución universitaria de Vigado es susceptible de esa endogamia todas las entidades universitarias van siendo susceptibles a él por eso hay que cuidarlas como se repiten los profesores los docentes como se repiten incluso los funcionarios cuando eso pasa en una entidad en una institución que tiene el carácter de universitas que etimológicamente viene de universal viene de apertura pues yo creo que estamos en un muy muy mal momento de hacerle una buena calificación a la universidad en ese sentido lo que menos se puede repetir en este mundo es el conocimiento hay que crear conocimiento no repetir ni para no crear el mismo conocimiento por eso es interesante renovar el estilo del cuerpo docente de la universidad de Vigado pero más que eso abrir la universidad como realmente debería estar abierta la institución universitaria de Vigado se constituye en un orgullo para los vingaderos como otro de los datos fenómenos que ocurre en Vigado donde nos quedamos siendo muy simbióticos este otro nosotros tenemos que quedar más allá incluso más allá de estas montañas y en el Vigado nos sentimos muy orgullosos de nuestra institución eso está bien pero que bueno que los antioqueños se sintieran orgullosos de la institución universitaria de Vigado se queda absolutamente corta y uno la puede llegar por varios espectros tanto su contenido sus programas como su ejercicio social como lo plantea el concejal Carlos Sosa la universidad presunta hace mucho tiempo con muchos rectores aquí Bernardo que ha tenido varios líderes conmigo sabe que yo he sido un crítico de la universidad hace mucho tiempo casi que recuerdo de memoria lo que recitaban otros rectores hablaban de la universidad de Monterrey de la universidad de Curitiba de la universidad del adulto mayor de la universidad de los niños puedo repetirle todo lo que decían los rectores que aquí venían y no pasaban de ahí yo por eso he sido muy reservado igual que les digo he sido tan reservado que ni siquiera he sido o he querido ser docente de la universidad para permitirme no tener ese año o año que quizá coarte la opinión que pueda tener entonces yo le hago una pregunta un fondo de identidad que alguna vez supo que se había creado que normalmente toda entidad de este carácter debe tener para casa si usted quiere saber donde se puede encontrar la mayor parte de desplifados desórdenes e inconsistencias es en un fondo editorial y el tipo de publicaciones que patrocinan eso se utiliza casi siempre y no tengo la evidencia para este caso pero valdría la pena revisarlo de usted que está en un organismo y cuerpo que le permite eso a quién ha beneficiado ese fondo editorial cuál ha sido la proyección y la divulgación que han tenido las publicaciones cuál ha sido el carácter y peso específico de esas publicaciones donde está la investigación de la universidad ustedes lo saben señores concejales lo he dicho en la comunidad lo repito las universidades ya no se miden por el campo universitario aquí presumimos y nos sentimos orgullosos de lo que estamos haciendo aquí en lo que era DOCRE señoras y señores las universidades ya no se miden por su campo universitario anteriormente uno iba y la miraba y uno lo deslumbraba las canchas de fútbol los coliseos los laboratorios las estructuras los edificios nuevos capillas si tenía capillas no ahora las universidades se miden otro tipo de competencias en las que yo he visto que la universidad no ha llegado no figura no está figurando con todo respeto lo que le digo es que la misma universidad la misma institución universitaria haga esa revisión cuál es la proyección dígame qué documentos de indexación qué documentos indexados tiene la universidad con facultades dígame si no es un comentario fuerte que la universidad de Migado desde su facultad de derecho tiene incidencia en la parte política de Migado y viceversa la parte política de Migado tiene incidencia en la institución universitaria de Migado doctor Efraín y ahí sí como distancia de su observación la línea yo me quiero lo que usted decía ahorita que a usted le dé un tratamiento como líder de persona que da cuenta de la comunidad y el sentir y la necesidad de la comunidad pero que la universidad no se politice y esa experiencia la tuvimos con otras universidades en el valle de Borrán en el país la línea es muy delgadita entonces aquí sabemos que unas instituciones que no menciono ya por aquí el compañero Pablo lo acaba de mencionar que están estigmatizadas por esa esa permeabilidad hacia lo político en el Migado si bien es una institución de carácter municipal como el pueblo lo decimos tres en el país hay que velar con que siga manteniendo un peso específico un carácter y unas particularidades que la aleja del que hacer politiquero no digo público que rico que la universidad fuera un observatorio la universidad no es un observatorio no he visto un documento que emita la universidad con impacto a nivel nacional bueno ni siquiera local alguna vez vi que estaban haciendo un trabajo con farmacodependencia probablemente ocho años y me pareció muy interesante movilidad estudiantil yo me sorprendo cuando me traen ese tema si ustedes supieran lo que realmente es la movilidad estudiantil y la movilidad no sé dónde está ese acto de reciprocidad de parte de la institución universitaria de Migado ese impacto nosotros no lo hemos visto aquí no lo hablan de una cibra sino dicen que sí que no lo he visto o en aquello pero el impacto realmente yo no lo he visto en esas instancias donde uno ve que todas las universidades están concursando como son los artículos en ese ranking nacional latinoamericano en el CILILAC en el Ministerio de Cultura de Educación uno no se da cuenta que la Universidad de Migado tiene una figuración y yo creo que nos estamos como devorando en ello vuelvo a decirle Esteban sea usted una voz de alarma para que deje de existir esa simbiosis que tiene la universidad es muy meritorio que uno egrese de su universidad y su universidad nos llame a dictar primero un curso y que tan bueno luego una cátedra eso es enaltecedor pero eso también tiene su límite porque terminamos repitiendo conocimientos y ese no es el propósito hay que crear conocimientos la línea es muy delgada como les decía literalmente por ese término la Universidad de Migado queda muy alta porque queda en la parte de Migado alguna vez tuvimos el debate también yo ni se acuerda con el Cefit que querían hacer una torre del Cefit ahí en el barrio de Mesa se los imploraban yo les decía por Dios ni siquiera hacia el Cefit competitivo ustedes aquí me hablaron de no sé cuántas rutas de buses que integraban nuestro transporte masivo con el Cefit no crean en ello el estudiante es un perjuicio no queda a la mano finalmente gracias a Dios eso no se va a hacer pero donde va a quedar eso no va a ser no sé aquí perdimos el corredor del río Medellín donde podíamos tener un espacio no tan grande no sea tan ambicioso en el tema inmobiliario y hacer justicia y poner instituciones que fueran de competencia a nivel departamental ahí si no tendrían estudiantes de muchas otras partes y la universidad empezaría a tener quizá otro carácter la universidad la institución universitaria de Migado señoras y señores queda muy arriba y lo digo como metáfora está muy alejada incluso de muchos envigarios y está muy alejada del contexto antiopeño muchas gracias señora presidenta a la universidad y a la universidad la base la base la base y ya el senador ya a la academia ¿qué quiere decir? que no le entendí el Gonzalo Efraín pregunta si el doctor usted puede escribir yo explicaré la palabra en la academia usted quiere que se la dé en términos semánticos o que le digan cómo se da en la práctica la endogamia la endogamia es un matrimonio entre personas de la misma casta raza comunidad o condición social la endogamia es frecuente en comunidades aisladas también la segunda sección es una selección de profesionales entre los mismos de la profesión o entre los que le son muy cercanos de manera que no se permite la entrada de personas ajenas al mismo aquí la academia le acaba de decir a usted todo lo que yo acabo de decir pero si quiere se lo transmite en orden ¿braca? ¿sí? no debería haber personas de la administración por muchos arenas que tengan dentro de la institución universitaria de unidad dando cátedra porque son personas que en algún momento van a tener un límite porque la administración es un ente jurídico que puede ser también objeto de demandas acusaciones sanciones y hay veces esa línea se cruza yo no viví en cambio propia yo fui demandado por una persona que era profesora o era profesor de aquí de la universidad el fallo mío es anecdótico y me demoro 30 segundos los fallos míos del tribunal se conocían más aquí en la facultad de derecho que en el mismo tribunal de aquí ante otro las personas que a mí me demandaron eran profesores de ti yo he escuchado a un profesor en decir abiertamente uno de ellos muy cuestionado en estos días en redes sociales yo apoyé a este o aquel concejal y usted ve a un profesor haciendo política abiertamente abiertamente creo que dice yo menos mal nuestros jóvenes tienen discernimiento y no caen en esa tentación pero crean que el fenómeno ocurre en una intervención que yo hiciera hace mucho tiempo no yo no hice la intervención la hicieron varios concejales sobre una grabación que se filtró por ahí con un audio mío en ese momento intervino David intervino Lucas intervino usted también estuvo Pablo en esa intervención a principio de esta gestión la presidenta también y me calificó de narciso en un discurso que ella leyó no me molesta para nada la definición de narciso además sé que a usted le escribieron esa palabra en ese momento usted hizo una observación y me decía díganos aquí quien lo amenazó si yo le digo a usted aquí quien lo amenazó en ese momento eso se vuelve objeto de investigación y de denuncia pública y creo que ni a usted ni a la persona que me amenazó en ese momento le convendría que yo hiciera pública esa situación que ocurrió para que vean señores que no podemos hablar con lideresco yo vuelvo y les digo quien conociendo de un acto y no lo denunciara pues también hace parte de la comisión de ese año de esa infracción es así de sencillo porque muchos abogados lo saben lo que yo coloquialmente he visto en la calle ojalá lo pudiera denunciar si tuvieran las pruebas pero lo que todos sabemos es que es el TOGAM donde los estudiantes los han si no coaccionado e insinuado para que vuelva por este o aquel por eso que la línea que usted sugiere es muy delgada y ojalá la misma universidad autónomamente o la institución pusiera la línea y definiera cuál va a ser su cuerpo docente porque tiene un estatuto docente que también define su cuerpo docente gracias señora presidenta al que ir con las interpelaciones exacto claro que sí le voy a dar el uso de la palabra a David pero gracias a David yo muchas veces lo ayudo a cambiar las cosas porque en esto tiene que guardar postura ante muchas cosas que uno en realidad quiere decir le doy el uso de la palabra a David señora presidenta no temas concretos que logré anotar de la interpelación o de la exposición del doctor Sergio Molina yo creo que es importante hablar siempre desde el conocimiento desde lo que es para que no quede un manto de duda porque el doctor Sergio habla de unos temas que deja en el aire como que que están funcionando mal es que no debería esta persona de la administración tanto cátedra que pena pero es que lo permite la ley y lo ha revisado la corte constitucional y lo ha revisado el consejo de estado que ha dicho que la cátedra universitaria no tiene ninguna inhabilidad para los servidores públicos entonces si es un tema que está totalmente permitido por la ley y que aunque sabemos que a veces hay leyes pues que no son tan gustas pero además está revisado por el consejo de estado y por la corte constitucional yo creo que es un tema totalmente legal en nuestro país adicionalmente hay personas que son expertas en unos temas importantísimos que mejor que un porque eso también aplicaría para los jueces que mejor que un magistrado entre un al administrativo me dé clase de derecho administrativa que mejor que un experto en planeación local y desarrollo de territorio me dé clase de cadastro de previario que mejor que una persona que un director de impuestos me dé clase de tributario entonces ese tema por ejemplo yo sí quería interpelarlo el tema del CEFIR doctor Sergio eso fue una muy buena observación suya que muchos de nosotros no vimos cierto no la vimos no era tan conveniente tener esa ampliación del CEFIR ahí de pronto Johnny también se sumó y tuvo más dudas nosotros de pronto vimos la conveniencia de que el CEFIR creciera donde está a trasladarlo a otros sitios pero gracias a Dios como usted dice y también al alcalde que nos escuchó posteriormente se cambió esa decisión de eso se trata de hablar de proponer de lo que no vemos que no está bien tratar de hacerlo cambiar eso fue un inicio suyo pero también fue una decisión de la administración de transformar el proyecto doctor Sergio dice que no ve ciertas competencias en la universidad y que no ve el beneficio digamos lo social yo me acuerdo no es este año pero si el año pasado la universidad de Chicago quedó entre las 50 mejores universidades del país entonces no podemos decir que no está compitiendo con las mejores ojalá hubiera quedado entre las 10 pero sabemos que hay unos gigantes unos titanes de universidad con presupuesto por ley con transferencias de la nación o privadas como los Andes el Esternado el Rosario que afín que es muy difícil competir pero ahí va que estamos entre las 50 cifras del año pasado entonces no podemos decir que no estamos con las competencias ni competiendo entre las mejores y el beneficio social doctor Sergio con todo respeto es la calidad de personas que han salido de la universidad mire este representante mire nuestro consejero Pablo mire nuestro alcalde mire los que están hoy estudiando bueno que pena pero yo lo entendí así no sabía tranquilo entonces pasemos a otro punto movilidad estudiantil doctor Sergio si hay y el repre tiene una foto en su perfil de Instagram que lo acabo de empezar a seguir el repre tiene una foto con unos estudiantes de México eso es movilidad estudiantil vinieron de México otros estudiantes de la universidad van para México fueron unos docentes están en ese momento ya en México entonces es importante doctor Sergio que revisemos el proceso porque es que este debate de hoy es con el representante con sus logros con su trayectoria y de pronto no él no tiene los datos yo tengo algunos datos de la facultad de Benz no tenemos los datos de indexación de artículos de movilidad estudiantil de logros porque es otro debate entonces si necesitamos hacer ese debate y ese control y esas preguntas pero con la universidad presente finalmente el fondo editorial vale la pena conocer ese fondo editorial cómo funciona debe ser un fondo editorial no sólo para la investigación de los estudiantes y de los grupos de investigación sino para la comunidad bigadeña yo por ejemplo en algún momento me envié a un ciudadano a consultar allá al fondo tenía un libro muy bonito Gonzalo Mesa lo conozco Rostros Galamador que hace unas pinturas de Rostros y unos poemas no lo logró publicar entonces es un tema importante que tenemos que preguntar cómo impacta la comunidad ese fondo editorial finalmente los grupos de investigación en la universidad si los hay y con mucha calidad sólo le voy a poner un ejemplo del resultado de dos grupos de investigación de la facultad de Derecho se llevó al Congreso unos artículos de beneficios tributarios para las familias colombianas que tienen hijos con discapacidad fue un resultado de un grupo de investigación se llevó al Congreso y está en el estatuto tributario entre los los grupos de investigación están dando resultados y hay buenos grupos de investigación esa era mi repleta señora presidenta yo creo que estamos tomando como un rumbo distinto de lo bueno que traíamos en la sesión yo creo que David dice algo claro y es hay momentos la universidad no está también le pido a David que no se extienda más porque no está la universidad que no hablemos de temas que pronto no son los que vamos a tocar acá en realidad felicitar Esteban porque el liderazgo y hoy despertaste algo de mis compañeros concejales y es que realmente pueden notar el interés de todos nosotros por el bienestar de los estudiantes y la universidad hay temas claros y el funcionamiento de la universidad en muchas variables que cada consejera tiene su punto de vista y de pálido y hay otro que es lo que estamos tocando de acá que son los estudiantes que yo creo que no podemos perder de vista a los estudiantes y la representación que tú haces de ellos me parece muy claro el liderazgo que estás ejerciendo en ellos y las historias de las que hablaste la cercanía que tienes con los estudiantes el acompañamiento de los estudiantes nuevos todos los que hemos pasado por una universidad quisiéramos haber tenido el recibimiento por parte de representantes de los estudiantes que lo hagan sentir a uno que no está solo llegar para una universidad a una infraestructura tan grande a diferentes personas se lo tragan a uno y muchas personas en el primer semestre de ese mismo temor de universidad y de enfrentar esas realidades dejan de estudiar y de verdad que hay muchas personas que han hecho eso entonces el sentir ese apoyo ese acompañamiento esa cercanía también invito a la universidad para que apoye tu participación en ese tipo de eventos que se pueda valorar el representante de los estudiantes como parte de la universidad porque el trabajo que estás haciendo es en por de la universidad en por de los estudiantes y es muy bonito que la universidad pueda ver eso como ese coequipero que es lo que vos has demostrado como lo contaste de acá también parece muy importante la solicitud que hacen como representantes de los estudiantes y yo creo que ningún compañero le hizo énfasis a eso y es el espacio físico que requiere el estudiante el representante de los estudiantes para los hijos de estudiantes es que el ver al representante de los estudiantes sentado a una mesa en la cafetería sentado en una sombrilla en la parte de arriba sentado en una de las mesas acá subiendo las escalas pues que bueno fuera que el representante de los estudiantes tuviera un espacio y aquí hago un llamado a la rectora a toda la parte de la universidad de la unidad que bueno que tuviera un espacio un escritor una asignita puede ser cualquier lugar físico que tenga pero que los estudiantes puedan tener donde dirigirse yo quiero hablar con el representante que tengo una inquietud frente a un docente que tengo una un problema frente a mis materias que tengo una calamidad familiar que tengo un lugar donde llegar físico para poder ser dirigida ante el representante de los estudiantes yo creo que es una señal de un compromiso y un interés de la universidad para quienes están de los estudiantes entonces quiero felicitarte Esteban por el trabajo que estás haciendo por el amor con que haces tu función porque te conozco y cada día estás pensando en cómo poder brindarle acompañamiento a los estudiantes que con tantas variables vive su creedad universitario muchas gracias señora presidenta por el uso de la palabra le damos el uso de la palabra a Pablo Presidenta buenos días como ya creo que ya salió líder ya viene la comisión yo va a ser corto bonito los saludos para poder para poder hablar dos cositas yo quiero se lo puedo decir con conocimiento de causa salud muy especial también soy egresado orgullosamente egresado quiero darle un saludo especial y cariñoso a Carlos Esteban lo que usted está haciendo a mí me tocó hacerlo también yo también fui representante de los estudiantes y de los egresados ante el consejo de facultad y el consejo académico yo también me puse esa camiseta conozco los profesores de la universidad me tocó cuando prácticamente la universidad no tenía nada nos tocó el primer bloquecito aquí y nos tocó luchar para que todo lo que ustedes ven hoy exista en la universidad pero quiero hacer un reconocimiento muy especial y eso es lo que quería hablar yo quiero que hoy le demos un reconocimiento especial al doctor Bernardo Mora Calle y por qué a Bernardo Mora porque en el año 92 fue la fundación de la universidad él fue concejal de esa época el único concejal que estuvo en esa época y gracias a usted Bernardo y a otros 16 concejales de la época del alcalde de turno hoy yo soy egresado en la universidad David es egresado en la universidad usted está próximo a egresar el alcalde es egresado a la universidad no se puede olvidar la historia y de verdad Bernardo agradecerle hermano por qué porque son los momentos que uno debe de reconocerle a uno no cuando uno demuera sino en vida y gracias a usted muchos embigadeños somos egresados y estamos hoy ejerciendo cargos importantes dentro de la administración de migado dentro de la universidad departamental etcétera etcétera hombre Bernardo gracias de verdad que gracias a usted y a esos concejales y por qué lo quiero decir porque este consejo ha servido mucho para el migado porque siempre lo olvida hoy ha tomado un gran protagonismo los secretarios de despacho y qué pena que lo vaya a decir así pero gracias al consejo existe la institucionalidad en el migado no a los secretarios de despacho discúseme que yo lo diga y no lo estoy diciendo dependientemente lo estoy diciendo porque es que aquí el consejo tiene importancia vital entre una administración siendo el alcalde de la primera autoridad pero el consejo es la junta de la universidad del municipio y aquí no se toma ninguna decisión sin un consejo que trabaja todos los días por sus comunidades gracias Bernardo de verdad que se reconoce y quiero que den un aplauso a Bernardo de qué hacen la universidad de la casa otro que quiero dejar en reflexión hombre mi amigo usted tiene razón nosotros luchamos muchas cosas y usted siga luchando hay que seguir luchando en la universidad me subo un tema de fraína hay un tema también que es importante hombre la parte administrativa de la universidad también hay que tener más en cuenta al clamor de los estudiantes de los ingresados por favor hay que tener más escúchenlos más muchas veces al no escuchar más a nosotros se toman decisiones que posiblemente puedan mejorar ese bienestar universitario nosotros ya vinimos eso empezando por lo de la bicicleta de ledo aquí hay un parqueadero hay que poner un parqueadero de bicicletas aquí tenemos un gimnasio tenemos o sea hay que empezar a mejorar esos detalles pequeños hay que empezar a mejorar y también quiero pedirle un favor a la presidenta presidenta hay que citar a la universidad porque hoy se suscitó una discusión muy importante y respeto todo lo que los ciudadanos dijeron aquí hay que sumar ya todo lo que cada uno dice eso es para mejorar aquí no es de tirarse el uno con el otro aquí es de mejorar la universidad pienso que todo lo que los ciudadanos que han hablado han dicho hay que sacarlo mejor para que la universidad mejore en todos los sentidos y como le digo presidenta yo lo puedo decir con conocimiento de causas yo pasé siete años en la universidad todos los días aquí venía con amor con cariño y amo esta universidad lo orgulloso que me siento tengo que hacer la universidad es que este es mi espacio yo prácticamente me crié aquí todavía que me terminó de crear pero bueno me crié parte de mi vida aquí pero es importante dejar eso claro hay que citar la universidad y quiero hacer una denuncia hoy me han puesto varias quejas y quiero que la universidad tenga muy presente esto con el alto consumo de drogas dentro de la universidad hay que venir hay que hacer un tema no coercitivo no traer la policía y venir ah no venir a hacer programas de prevención hay muchos jóvenes que nosotros hemos subido por acá a la caballería y allí en los quiostos se ve el alto consumo de drogas yo pienso que eso hay que controlar ojo que es que dentro del campus hay que respetarla la universidad hay que respetarla la universidad es un campus de la academia es un campus del conocimiento como decía Sergio que hoy aprendo y digo una palabra yo no sabía que esa palabra ya aprendimos que es endogami así no sabíamos que era y ese tema hay que respetarlo yo pienso presidenta que es muy bueno con el secretario de seguridad de la universidad de cómo vamos a hacer un plan de choque pero no coercitivo no es meter la policía aquí no es meter la policía aquí en el ESMAD ojo lo que estoy diciendo que nosotros nos tocó les cuento nosotros tuve una anécdota con el ESMAD aquí hace muchos años nosotros yo participé una vez que se acabó la única la primera y única vez que la universidad se ha dado claro yo participé ahí como estudiante yo estuve y nos trajeron el ESMAD y logramos concertar porque eso si tienen ligados que escuchan a la gente en esa época el alcalde de turno se sentó con los líderes estudiantiles y llegaron a un acuerdo y no tuvieron que tirar piedra no tuvieron que tirar bomba no tuvieron que cerrar la universidad no tuvo que entrar la policía porque aquí hubo comunicación por parte del alcalde de turno en su momento y los líderes universitarios yo estaba ahí y hubo un buen proceso y por eso hemos construido lo que se ha construido entonces es importante presidente tener esto que habían habido quejas y yo pienso que a los muchachos hay que ayudarles con la prevención con programas de que ellos puedan salir de esa situación de ayudarles y lo que decían con el tema de las becas hoy tenemos la gran oportunidad matrícula cero pero matrícula cero cuando se volvió excluyente si usted tiene 29 años y ya no puede acceder a matrícula cero eso es una esa es la supercuentra con el gobierno viola el derecho de igualdad viola el derecho de igualdad es una persona que tiene 30 años que no tiene un grado no puede estudiar no se puede superar entonces yo pienso que hoy hay una gran tarea por parte de ese consejo que es revisar ese acuerdo que se va a presentar para que vuelvan las becas de presupuesto participativo desde el primer día del gobierno hasta ahora hemos insistido no solo Pablo Restrepo muchos concejales han insistido a ese tema que las comunidades voten por presupuesto participativo y si ellos quieren invertir toda la educación superior hay que hacerlo y le voy a dar como reflexión hay un programa que se aprobó en la administración anterior que se llama Super E programa es muy bueno no se puede acabar lo que tiene que continuar y terminar pero el programa Super E lo único que yo veo que tiene una gran dificultad es que solo ciento ochenta y cinco estudiantes el municipio de México para más de mil seiscientos millones de pesos con ese mismo recurso estudiarían setecientos veinte estudiantes de la Universidad de Migado nosotros hoy estamos sosteniendo ciento ochenta y cinco estudiantes y podrían estudiar setecientos veinte estudiantes con el mismo recurso por eso es la reflexión tenemos que aprobar nuevamente de la beca de presupuesto participativo para que las comunidades voten por esos proyectos muchas personas de los barrios en la administración de Héctor Londoño los estudiantes muchas personas no solo jóvenes que acaban de ingresar a los comunidades públicos sino gente adulta pudieron estudiar a través de la beca de presupuesto participativo esa es la reflexión que le va a hacer consejo pensemos que ese acuerdo hay que aprobarlo rápido ese acuerdo esa propuesta hay que meterla rápido para que sigan estudiando jóvenes y personas adultas en nuestra alma mater que es la institución universitaria de Envigado a mucho honor Presidente a muchas gracias bueno Esteban yo creo que nos desvamos un poco como de pues de tus cosas como invitados aquí hubo hasta desahogos y sentimientos guardados así es que uno no puede tirar la piedra de la mano pero bueno invito a Sergio invito a Sergio que me parte el final de el ejercicio le doy el uso de las palabras a la señora ya voy consejero muy buenos días señora Presidenta muchas gracias por el uso de la palabra un saludo para todos y todas no me parece muy interesante la intervención del joven líder estudiantil fue aceptada esta invitación señora Presidenta porque de todas formas nos despertó sentimientos que aquí en los 17 son sentimientos de cariño con la universidad por mi trayectoria soy el único que todavía está con el que creamos la universidad resulta que el municipio les voy a contar esta pequeña historia el municipio le prestaba unas instalaciones a una universidad de Bogotá que se llamaba Universidad del Sur y esta universidad el alcalde les prestamos les fue la oseminier los mobiliarios los equipos todos y el alcalde que en su época era el finado y querido doctor Jorge Mesa Ramírez les pidió que dieran gran vida para los envigadentes y no quisieron dar nada y Jorge Mesa como era un hombre de armas tomar de una nos sacó y dijo vamos a crear la universidad de Envigado y nos conseguimos de asesor a Luis Pérez Gutiérrez que en esa época era el director del INFES recuerdo que nos citaban a la comisión yo estaba en esa comisión en ese entonces a Pacho Garcés me parece bueno bueno y nos reuníamos a las 6 de la mañana antes de que él se fuera para Bogotá a trabajar y fuimos dando todos los pasos y creamos la querida institución universitaria de Envigado hoy por hoy ya tiene su propia calificación o sea que ha sido un recorrido y todos los días que seamos que fuera mejor yo soy muy partidario de las gratuidades pero con Efraín he tenido disfunciones y creo que con Carlos Sosa también las gratuidades hay que darlas pero exigiendo rendimiento académico compre no está importado pues llevar una estudiante que se quede allá 10 años le está quitando un banco a cuantos entonces yo creo que esas gratuidades ya el gobierno tiene una y la vamos a seguir nosotros podemos analizar un acuerdo que aprobó hace poco el municipio de Medellín sobre la gratuidad en las entidades del orden municipal técnicas universitaria hace poco hace un mes los aprobaron yo por ahí tengo el texto porque lo estaba analizando de cierto entonces podemos hacer aquí algo con eso pero compañeros no olvidemos que es bueno dar esas gratuidades pero con incidencias de reglimiento académico yo creo que lo único que hace este consejo es apoyar la institución y muy contento de que ya hasta los estudiantes estén por acá participando de nuestro consejo muchas gracias señora presidenta eso era todo y gracias a Pablo por ese aplausito que me dieron gracias a Pablito muy querido muchas gracias doctora Juliana escuchando todas las intervenciones de cada uno de los concejales y finalmente con la que hablan doctor y doctor Pablo yo quisiera decir algo el problema no es digamos volver al tema de presupuesto participativo frente a la educación superior sino la manera como vamos a entregar como es la forma la reglamentación para que la ciudadanía general sobre todo nuestros jóvenes que quieren educarse que quieren participar de una oportunidad para ingresar a la educación superior sobre todo estas familias más necesitadas más vulnerables que no cuentan con los recursos y que encuentran una posibilidad dentro del presupuesto participativo para educarse para estudiar ahí es donde tenemos que enfocarnos desde una reglamentación y que estas becas este presupuesto no quede en personas digamos para precisamente hacer política lo que tocaba ahora el doctor Sergio Molina yo creo que ahí tenemos que ser juiciosos tenemos que ser muy rigurosos y ahora que se va a estudiar o que se está estudiando esta política participación ciudadana que seguramente va a modificar el acuerdo 038 frente a ese tema del presupuesto participativo y creo que ese fue uno de los motivos para dentro de la administración del doctor Raúl Cardona para generar transparencia y por eso se llegó al tema de superer porque era un tema por méritos un tema por meritocracia donde participaban y los jóvenes más destacados podían obtener digamos la posibilidad de estudiar finalmente se analizó el tema económico y pues vemos que esto es una bomba de tiempo una bola de nieve que finalmente va a ser inmanejable económicamente ¿cierto? que por eso de pronto vamos a tener que tomar diferentes decisiones para que sea un tema económicamente viable pero el tema doctora Eliana usted que está ahora acá presente y que lidera la dirección de planeación quisiera que usted tuviera muy en cuenta todo el tema de la reglamentación para poder acceder a esas vencas de educación superior por el tema del presupuesto participativo para que sea un tema netamente transparente y que podamos entregarle estos beneficios finalmente a los más necesitados de nuestro municipio migrado muchas gracias doctora Eliana bueno muchas gracias después de tener la oportunidad de escuchar las interpelaciones que fueron los contadores hicieron yo quiero iniciar esta intervención que le doy una frase breve para poder darle cuenta a lo que está pero les quiero dejar una frase que para mí la feitera es reúne varias cosas pero no es una frase es una premisa y es mi y es que las decisiones requieren unidad de criterios y esa unidad de criterios es precisamente donde se genera el factor diferencial pensamos diferente actuamos diferente pero es donde más tenemos que buscar la oportunidad de encontrarnos para poder generar ese factor diferencial factor diferencial que está presente en este municipio migrado sobre los demás yo de una manera muy amplia quisiera como darle respuesta a lo que a mi criterio puedo contestar porque hay muchas preguntas y ustedes plantearon que yo de una manera muy directa no soy la persona que deba dar la respuesta a esas preguntas considero pertinente que de ser necesario si ustedes lo consideran y lo definen necesita la universidad para que sea la universidad quien responda a toda esa serie de interrogantes yo finalmente me referiré como a unos aspectos que van de la mano de los estudiantes y es cuando el doctor Efraín menciona que como se debe hacer para que los estudiantes del municipio de Migrado prefieran la universidad yo creo que eso es algo a veces está complejo y va de la mano con la poca oferta académica acá en el Valle de Aburra para el costo de los programas que ofrece la institución universitaria la institución universitaria en Migrado tiene unos costos bajos respecto a las demás instituciones universitaria comparados con la Medellín con la Vivaliana con el Politécnico de Colombia y otros institutos hay una situación muy compleja y es que parábicamente uno ve que muchos de los habitantes de Migrado tienen la oportunidad porque sus padres tienen una buena capacidad adquisitiva y es estudiar a AFI y a otras universidades que son maravillosos que lo pueden hacer pero muy complejo porque muchas veces los estudiantes no ven como ese valor agregado en la universidad y es ahí donde hay que trabajar que los estudiantes de los colegios del municipio de Migrado vean un factor diferencial en la universidad para que ellos no se motive a ingresar la universidad ya tendrá que ajustar sus programas presupuestales y de inversión para poder darle ese cubrimiento a esa necesidad de que haya una mayor participación de los estudiantes en el municipio de Migrado respecto a lo que planteaba Leo en el Sabatago y con los maestros hay un punto específico que es una propuesta sobre la cual yo vengo trabajando y se la propuse de hecho al consejo y es la evaluación docente la evaluación docente es la que permite si el docente cumplió con las expectativas de los estudiantes y de la universidad contractuales o no pero esa evaluación docente es una evaluación emocional porque es una evaluación emocional y se lo debe por dicho al consejo siempre después de imparcial cuando el estudiante necesita mirar el resultado de sus notas entra a la plataforma y para poder mirarla obligatoriamente tiene que responder una encuesta de más de 60 preguntas eso es algo muy tedioso y todos los estudiantes yo he dicho terminamos o calificando en 5 todo o calificando en 1 todo ahí es donde entra el factor emocional si a mi me fue bien con el 2 yo lo califico en 5 todo si a mi no me fue bien pero califico el 1 y todo y eso no es una calificación que apoya un resultado objetivo ¿por qué? porque no hay objetividad en el mismo modelo de calificación yo tengo que tener la posibilidad de pronto con una una menor cantidad de preguntas y de una manera crítica calificar ese docente y de esa manera podríamos solucionar algo de lo que he hablado Leo respecto al factor pedagógico en cuanto al tema de los programas de bienestar la universidad lo viene implementando lo que pasa es que veníamos de pandemia y la pandemia pues enfrió muchos procesos que la institución traía pero que se ha ido recuperando se ha ido aumentando varias actividades de bienestar para parte de los estudiantes y crea dentro de ellos el tema de permanencia porque muchos la universidad se preocupa para que los estudiantes no se valen de hecho una de las situaciones que mencionaban sobre el tema del uso de la bicicleta yo estoy de acuerdo con Tim hoy en día la bicicleta debe ser vista como el modelo principal de transporte inclusive ya sobre el carro porque estamos ya no hay vías y estamos repletos de vehículos de motos por cada parte hay que incentivar el uso de la bicicleta y es por lo que pedíamos ahorita la posibilidad de que se dé la oportunidad de que acabe de una estación en Sica y la universidad necesita otro espacio adicional nosotros esperamos que dentro de la construcción del nuevo bloque y de todas las estrategias que están realizando desde la administración al impuesto de la universidad tengan presente que se requieren varios partidarios no solamente uno sino dos o tres abajo y en las demás partes a partes que se tienen para poder narrar tema de la movilidad respecto a la propuesta que mencionaba David agradezco a David los comentarios es efectivamente muy importante ver la otra cara de la manera como lo planteas ten presente que desde nuestra actuación vamos a tenerlo siempre presente porque la representación de los estudiantes no solamente se necesita a transmitir las necesidades de los estudiantes como tal sino también a escuchar la otra parte la versión para poder entender qué piensa y qué vive la otra parte precisamente para poder tomar siempre una buena decisión en cuanto al planteamiento que manifestaba el consejal Carlos Sosa agradecerle la oportunidad de que a través de los procesos formativos y las decisiones del consejo se haya incentivado para que los estudiantes del municipio de Vicado no solamente de la institución universitaria sino en el CEPID puedan verse beneficiar de todas esas garantías que brindan el Estado en torno al tema de la educación frente a la manifestación del concejal Sergio Molina Sergio efectivamente habrán oportunidades seguramente es ahí donde yo podría decir que como representante de los estudiantes no puedo estar en capacidad de responder a alguno de los estudiantes me parece muy interesante poder participar como expertador en una próxima oportunidad que esté presente en la universidad para que efectivamente todas esas situaciones que se dan desde las interpelaciones que se hacen puedan ser resueltas siempre en un proyecto de los estudiantes respecto a lo que manifestaba el concejal Lucas concejal muchas gracias a usted especialmente le puedo decir que gracias con una enorme sonrisa porque hemos buscado muchas veces la oportunidad de sentirnos apoyados ahorita que estamos con todos ustedes de más concejales gracias por el apoyo que realmente es muy importante nunca vayan a dejar de lado los estudiantes de la universidad a Pablo mis solicitaciones porque es el representante de los estudiantes y saber lo que es esto esto es una actividad muy bonita que precisamente le permite poder trabajar en pro de las personas al doctor Bernardo Mora doctor Bernardo mi reconocimiento y mi agradecimiento por esa parte de la historia había cosas que no conocía maravilloso poder ojalá si usted está de acuerdo yo proponer un conversatorio en la universidad con los estudiantes para que los estudiantes conozcan ese importante acontecimiento histórico porque para usted saber para dónde va es importante conocer la historia eso es necesario si usted me lo permite y paso a atrevir yo le agradezco para que los estudiantes conozcan cómo se formó esta institución universitaria entonces de esta manera termino gracias a todos los concejales gracias a la mesa directiva del consejo a las personas que reciben a través de las redes sociales al doctor Braulio alcalde de la institución que indicaba y a todas las demás personas que con su apoyo y con su esfuerzo y su participación han hecho posible a esta institución universitaria que han recibido la acreditación muchas gracias un saludo para todos yo les agradezco que se han entonces todas las respuestas por tu presentación señor secretario continuamos con el medio de la acreditación tres lecturas de comunicaciones ¿existe una comunicación? Sí señora presidenta cuando vengan que haya la acreditación de la lectura a los de ellos en estos días tan especial el consejo municipal que desea salud prosperidad y así para que todos sus sueños y proyectos se hagan realidad que discute años con usted igualmente igual texto para la doctora Paula Andrea, la onda de Tancur. Maru, venga para acá. Maruja, venga. Venga. Venga, venga. Venga, vamos de amor. Venga, venga. La autora Paula. Paula. Bueno, a la una, a la otra, ¿sabes? Ay, se te pudo. Suéltelo. La música más. 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 Feliz cumpleaños a María Eugenia. Gracias por soportarnos a todos. La música más. 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 Continuemos con el orden de día, por favor. Igualmente, procedo a dar lectura a otras comisiones. Indicado, 18 de 2022, doctora Muriano, Andrea Alba Salazar, presidenta, asunto, presentar eventos que se han dado en el 47 de Indicado. Con los deseos de que la mesa directiva que usted prefiere permanezca intacta en el recuerdo de los indivadeños como una mesa organizada, con altura, capacitada y que tiene que estar conciente por tener presencia en la comunidad. A su vez, a todos y cada uno de los funcionarios. Con orgullo de que se arranque, quiero manifestar mi agrado y admiración por la forma con que lograron la celebración de los cumpleaños del municipio. Allí quedó plasmada la inclusión y el derecho a una diversión sana. Con estos espacios culturales que han venido creciendo y que generaron felicidad el día 14 y 15 de junio. Deseo felicitar a todo el equipo en Cultiva y Consejo, en cabeza de la doctora Paola Cabota, con su trabajo incansable, compromiso y amor por lo que es real. Atentamente, Luis Olívar Banigas. Señora Presidenta, no hay más comunicaciones para hacer la vida de esta sesión. Sí, el cumpleaños del Consejo por trabajo de la doctora Paola, toda la equipo del Consejo, de la mesa directiva, salió algo muy bonito y hemos tenido muy buena respuesta de la comunidad. Señor secretario, continúo el consejo. Sigue. Igualmente, se encuentra una excusa del Consejo de Carlos Maguero, Universo. Eligado 20 de junio de 2022, doctora Fondián André Álvarez Salazar, presidente y consejo municipal deligado. En sus manos. Asunto de circunstancia sesión 20 de junio de 2022. Atentos al lunes. Por medio de la presente comunicación, me dirijo a la mesa directiva de la corporación por intermedio sucio para efectos de informarle que por motivos personales no podré asistir a la sesión programada para el día 20 de julio de 2022. No obstante, quiero informar que seguiré definitivamente la sesión a través de las redes utilizadas por el consejo para la comunicación de las sesiones diariamente Facebook e Instagram. Agradezco se le dé el tránsito correspondiente a la presente comunicación y agradezco su referencia por la presente. Obviamente, Carlos Manuel Julio de Mesa, cedo y la ciudadanía número 71.788.738. Señora presidenta, no hay más comunicaciones para ser pedido. Continuamos con los detenidos. Cuatro observaciones y proposiciones. ¿Aquí hay alguna proposición o alguna observación para hacer el día de hoy? Le doy el uso de la palabra a Juan Pablo. Muchas gracias, señor presidente. Yo quiero mencionar para usted, para los órdenes sociales, para los funcionarios, para la comunidad general que hoy nos acompañan en este 20 de julio. Un día de júbilo para nuestro país, para nuestra nación. Y a quienes nos siguen por las redes sociales. Presidenta, muchas veces en la propia paisaje, el tema de logros de las instituciones de nuestro municipio. Pareciese que una acreditación de una institución universitaria es algo sencillo y fácil. La verdad, cuando yo estuve e hice parte de una institución de educación superior, conocí simplemente el esfuerzo tan grande que tienen que hacer los profesionales para construir solo una etapa de procesos que son los documentos maestros. Entonces, yo creo que quiero hacerles una petición, y es que invité mucho a la institución militar y obligada, que nos haga un informe y nos presente cómo fue el paso a paso de la acreditación institucional. Para que todos los concejales conozcamos de primera mano cuáles son esas aquellas actividades que de verdad deben cumplir para que la visita de partes que son enviados por el Ministerio de Educación Nacional, que son personas que vienen a tener una evaluación exhaustiva y profunda de cada uno de los estudiantes que tienen la institución militar y obligada. Nos hagan un recuento absoluto de cada una de las etapas que se vivieron para lograr esta acreditación. Y por ahí derecho, invitar también, estimada Presidenta, al Director de Bienestar Institucional, para que nos presente todos los programas que tiene la institución militar y obligada para el servicio de los estudiantes. Y esto es una invitación que yo hago, porque cuando yo, y perdóname, no a los concejales que aquí utilicen la primera persona, pero es un labor que ustedes también hacen. Cuando cada uno de los concejales vamos a los barrios y exponemos si conocen bienestar institucional estudiantil, si conocen los programas de la universidad, si saben cómo acceder a ellos para lograr participar de lo que son las becas por excelencia, lo que son las monitorías, lo que son los recursos postoperativos, pues también aprovechar esa oportunidad para que lo difundamos. Por eso le digo, muchas gracias, Presidenta. Así será, Presidenta, se pongo, ya hablo y yo tomo una pregunta para las invitaciones. Continuemos con el día de mi rato. Señora Presidenta, se encuentra agotado el orden del día. Agotado el orden del día, se levanta la sesión y se convoca para el viernes a las nueve de la mañana. Sigan los anuncios hasta las nueve de la mañana el viernes. Se levanta la sesión. Feliz día para todos y para todos. Seguen, siguen en comisión. Vengan y darán un presupuesto. Gracias.